Todo el mundo conoce las flechas de plata de AutoUnion, los legendarios coches de carreras del gran premio de los años 30. Pero casi nadie sabe que para estos vehículos pioneros también se planeó una versión deportiva homologada para la calle con un motor de 16 cilindros, el AutoUnion Type 52. Ahora Audi ha fabricado este coche, el Snellport Wagen, que ha sido presentado al público por primera vez en la pasada edición del Festival de la Velocidad de Goodwood celebrado a mediados del pasado mes de julio. Rápidos como una flecha, estos legendarios modelos cautivaron al público con su diseño futurista y su tecnología revolucionaria. Mientras Mercedes-Benz se decantaba por los motores en posición delantera, AutoUnion fue el primer fabricante en colocar el propulsor detrás del piloto. Esta disposición del motor central sigue siendo la norma en la Fórmula 1 actual. En los años siguientes, AutoUnion estableció varios récords mundiales, ganó numerosas carreras de montaña, tres campeonatos alemanes y el campeonato europeo en 1936 con el avanzado AutoUnion Type C. El resto ya es historia. O quizá no del todo, ya que una parte de la historia aún no se ha contado. Pocas personas saben que mientras se desarrollaban los coches de carreras Grand Prix, AutoUnion AG y la oficina de diseño de Ferdinand Porsche también planearon una berlina deportiva homologada para la calle. Los documentos conceptuales llamaban al vehículo Snellport Wagen, deportivo de altas prestaciones, que era su nombre de comercialización previsto inicialmente. Hoy, con sus características distintivas, el coche se parece más a un gran turismo clásico. El AutoUnion Type 52, como se conoció el proyecto, estaba destinado a clientes para participar en carreras de larga distancia, como la Mille Miglia, o en competiciones de coches deportivos, como las carreras de resistencia de Spa-Franco Champs o Le Mans. También se contempló la posibilidad de que fuera un coche de carreras de producción. El AutoUnion Type 52 no se entregó acabado, por lo que no existen fotografías de un modelo terminado. Durante la disolución de AutoUnion AG en la zona de ocupación rusa tras la Segunda Guerra Mundial, la mayoría de los históricos coches Grand Prix de carreras desaparecieron, al igual que muchos archivos y fotografías. Del mismo modo, no existen informes verificados de vehículos contemporáneos que permitan sacar conclusiones sobre la configuración final del Snell Ford Wagen proyectado, en la medida en que alguna vez la hubo. Sin embargo, los planos ofrecen una visión clara de la dirección del desarrollo y de los objetivos que perseguían los ingenieros. En ninguno de los documentos se especificaba el color que tendría el coche en aquel momento. Así pues, Audi Tradition volvió a tomar como base el coche de carreras y eligió el color plata celulosa para el acabado definitivo. En cuanto al motor que propulsaría el AutoUnion Type 52, Audi decidió desviarse conscientemente del plan original de los diseñadores. Utilizó el motor de 16 cilindros de la AutoUnion Type C sin limitar la potencia para garantizar la compatibilidad con los coches Grand Prix de competición. Por ese motivo, el motor funciona con una mezcla especial de metanol.